Vamos a continuar con el proyecto en el que estábamos trabajando. Habíamos hecho una primera sección desde el compás 1 hasta el 14 de 16, hasta aquí, en la cual habíamos construido una frase y luego la repetición de la frase cambiando la armonía. Bien, ahora vamos a hacer una segunda parte o la sección B o como queráis llamar, en la que queremos que sea diferente, que contraste con lo anterior. Quizá para recordar vamos a escuchar lo que era la primera parte hasta aquí, nada más. Gracias por ver el video. Bien, esta primera parte la verdad es bastante activa, tiene notas rápidas, bien en la melodía o bien en la contramelodía, en la voz intermedia, etc. Vamos a hacer ahora una segunda parte que sea un poquito más reposada, más etérea, por así decir, y lo primero que vamos a hacer es modular. ¿Por qué? Pues bueno, porque ya simplemente el modular a otra tonalidad va a suponer un contraste respecto a lo que hemos escuchado estando en sol mayor. Aquí la modulación la he hecho aparentemente súbita, es una modulación lejana desde el sol mayor hasta el do sostenido menor. Bien, esto pues se puede interpretar como una modulación repentina, está bien, pero bueno, en el fondo tiene cierta relación ya que es una modulación por mediantes que llamamos, que se trata en otras entradas de este blog. Es decir, desde sol mayor las mediantes son los acordes que están a una tercera arriba o abajo o sus menores. Como desde sol mayor tenemos el mi mayor en una tercera abajo y la relativa menor del mi es do sostenido menor, pues hemos modulado así. Por otra parte, hemos aprovechado la nota del si, que es la séptima de este acorde, este acorde en realidad sería mejor puesto así, y aprovechando que esta nota si está en el acorde anterior, nos sirve un poco de unión entre esta parte y la nueva tonalidad. También el hecho de que el saltar la fundamental del acorde este sol al bajo del do sostenido menor, que hemos puesto el sol sostenido, la quinta a propósito, para que sea un salto de sol a sol sostenido, aunque esté una octava abajo, que siempre es un salto fuerte. Bien, como se puede apreciar, es una modulación que no choca demasiado, a pesar de que las tonalidades sean muy lejanas. Bien, aquí hemos introducido un motivo nuevo, que es este, con notas repetidas, es más bien aquí grados conjuntos, luego aquí un salto, este es el mismo motivo, exactamente igual que estos dos primeros compases, pero todo traspuesto una segunda arriba, o sea, aquí empezamos en el si, aquí empezamos en el do, ajustando los acordes a la melodía. Los acordes son de la tonalidad de do sostenido menor, este es el uno, el cinco, este es el cuatro, el seis, este es otra vez el cuatro, el uno, etc. Este es el bemol tres aumentado y aquí ya cambia un poco porque está preparando una otra modulación que vendrá después, en la cual el mi7 este va a modular a la menor, pero eso será posteriormente. En esta sección lo que he querido es dejar aire, espacio, es decir, no hay muchas notas, es como aquí, que hay hasta cuatro voces sonando, aquí vamos a dejar solamente la línea de arriba y la de abajo como desnudas, por así decir, para que suene todo más claro, para que la textura sea diferente a lo que hemos escuchado y de alguna manera pues se produzca ese contraste. En cuanto a las dinámicas, empezamos aquí en medio piano, al repetir la frase, a partir de aquí aumentamos un poquito la intensidad y después volvemos a un piano repentino en esta segunda frase de esta parte en la cual introducimos el pedal, porque como mencionábamos al hablar en la otra parte, suena bastante bien el efecto del pedal cuando las notas están en piano y no hay mucha densidad de notas. También recuerdo, como dijimos, que siempre que cuando la voz de una voz está quieta, la otra se mueve, aquí está quieta la de abajo se mueve, aquí lo mismo, aquí la de arriba es más activa, la de abajo marca más lento, etc. Bien, también comentar el tema de los compases, porque también muchas veces, por ahí leo en los foros, se pregunta, ¿por qué cambias de compás aquí y aquí 5x4 de repente y aquí el 3x4? Pues esto la verdad que te lo dicta un poco la frase y los pulsos. Realmente si os fijáis, esta parte podría haber seguido en 4x4, porque 5 tiempos y 3 tiempos son 4 y 5 y 3 son 4, pero si lo hubiéramos dejado en 4x4, pues fijaos lo que hubiera pasado, se puede ver fácilmente así. Bien, lo que se ve es que se nos quedan aquí, pues fijaos, aquí la síncopa, el pedal aquí habita, porque el acorde está partido entre este y este, aquí vuelve a pasar lo mismo, es decir, que esto es mucho más confuso que dejándolo como estaba, que es algo así. Eso es, exactamente. O sea, que en realidad va a sonar igual, pongamos 5x4, 4x4 o pusiéramos lo que pusiéramos, eso no va a cambiar el cómo suena, pero sí nos va a cambiar la claridad de la partitura. Luego al escucharlo veremos como aquí, pues los pulsos, aquí son 5 y tal. De todas formas aquí, en esta parte, he hecho un poco de lo que se llama de polirritmia, porque aquí los pulsos van 1, 2, 3, 4, 5, pero aquí lo hemos dividido en otra manera, como veis. Eso es un poco para crear el contraste. Bien, vamos a escuchar hasta aquí y luego pasamos a hacer la segunda frase de esta parte, que será igual que esta, pero también con variaciones. Bien, vamos a escuchar hasta aquí y luego vamos a escuchar hasta aquí y luego vamos a escuchar hasta aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, comentar unas cuantas cosas más y es recordar que como habíamos hecho en la primera parte y como siempre yo suelo hacer, cuando hay más motivo, cuando las voces están así, solas o desnudas, el que los intervalos sean consonantes en las partes fuertes. Fijaos que aquí el acorde es un do menos séptima, pero como empezamos con la séptima, en el bajo he preferido poner el sol, aparte de que forma el semitono este con la nota anterior, porque es consonante con el sí, es una tercera. Si hubiéramos puesto el do, que es la fundamental, aquí hubiera habido un choque porque sería un do y sí, do sostenido y sí, y eso ya es un choque de segunda. Aquí ya lo podemos poner porque ya no es la parte tan fuerte que sea el principio total del compás. De todas formas, aquí estoy observando que, bueno, este acorde, en este compás no está sonando la tercera, eso tendremos que ver si la ponemos o lo podemos dejar así, con lo cual este acorde cambiaría porque sería un do sostenido siete sin tercera. Bien, aquí lo mismo, el sí con el sol sostenido forma una tercera, aquí el re sostenido con el fa sostenido, que es la séptima, es otra tercera, aquí esta nota también forma tercera con esta, en fin, y así lo hacemos en todos los compases, el do sostenido con el la es otra tercera, etc. Bien, pues esta es la parte esta y ahora pasaremos a añadir la siguiente. Hasta el momento ya habíamos escrito la primera parte de la composición, desde compás uno hasta dieciséis, catorce y dieciséis, hasta aquí, habíamos modulado aquí al do sostenido menor de forma un tanto repentina para la segunda parte y habíamos escrito la primera parte, la primera frase de esa parte, desde compás diecisiete hasta el veintitrés, en el cual la progresión está en do sostenido menor y aquí acabamos en una cadencia un tanto al revés, de como cinco, cuatro, hasta este uno temporal para modular al a. Bien, aquí lo primero, en esta parte, he corregido el acorde este, que efectivamente no tiene tercera y por tanto hay que mencionarlo ahí, y también este acorde, que me he dado cuenta de que es una sexta, porque tiene esta nota, que es el re sostenido, bastante evidente y bueno, concifrarlo es suficiente. Bien, vamos a escuchar solamente esta frase hasta aquí para dar paso, introducir la siguiente. Perdón, porque he empezado desde el principio. Vamos ahora. Bien, vamos a cambiar la pantalla a esta parte. Lo que hemos hecho ahora es añadir una segunda frase a la parte dos, que es idéntica, o sea, la primera frase va de compás diecisiete hasta el veinticuatro, aquí es igual, lo que hemos cambiado es, bueno, hemos modulado por una parte desde el do menor o do sostenido menor a la menor, aquí ya luego pondré el acorde bien, porque sería igual que este, un la siete sin tercera. Aprovechando que hemos acabado aquí en un mi siete, modulamos al la, y la progresión aquí es igual que aquí, pero en la, este sería el uno, aquí el cinco, menor, etc. Lo que pasa es que va a ser diferente en varios aspectos. Como ya decía antes, a mí me gusta siempre variar las frases entre sí. Aquí, aparte de que hemos modulado, la melodía sí que es la misma, aunque suena más aguda, por supuesto, porque la hemos subido desde aquí hasta aquí, la armonía no es exactamente igual. Fijaos que aquí, si empezamos en un acorde sin tercera, que es el mismo que este, pero aquí tenemos un dominante de este acorde, es decir, un, con bemol siete, y acorde mayor, j sostenido siete, pero aquí lo hemos hecho menor. O sea, aquí, si el sol no es sol sostenido, que sería la sensible para el A, entonces ya es diferente, porque aquí suena más a mayor, es decir, a la escala armónica, y aquí la natural, porque no hemos elevado este acorde. Bien, este acorde es parecido, que aquí efectivamente es también una sexta, que ya lo corregiremos en la versión definitiva, que corresponde a este. Aquí vemos que aquí pasa otro acorde menor, que es el seis, sin embargo aquí pasa uno mayor, que sería el bemol seis de la menor. Bien, esto simplemente pues para comentar que, aunque la estructura es la misma, la estructura armónica también, pero es diferente, porque algunos acorde quedan mayores, ahora son menores, y con todo eso lo que vamos a conseguir es que no suena igual. Aparte de eso, y para que no suena igual, pues he introducido algunas pequeñas adiciones, que son esta pequeña voz aquí, estas pequeñas notas, estas pequeñas notas, que son paralelas a esta, armonizándolas, que aquí no están, como veis, ¿para qué? Para hacerlo un poquito más denso ya, y después, a partir de aquí, esta parte, que corresponde a los cinco por cuatro, y tres por cuatro, que es igual la melodía, he introducido una segunda voz aquí, una segunda contramelodía, que ahora veréis cómo suena. Y, para terminar aquí, en esta cadencia, un tanto, pues, como yo, me ha salido un poco del gorro, para terminar en este acorde. Este acorde es un acorde un poco extraño, porque es un acorde de re séptima, pero con la bemol nueve en el bajo. Esto nos va a dar paso, luego, para volver a la tonalidad original, y a la parte inicial uno, repetición de la misma, que está en sol mayor. O sea, esto actuaría como cinco, y pasa al sol, aunque tengamos en el bajo, esta nota. Ahora veréis cómo suena. Vamos a escuchar la segunda parte, las dos frases juntas, y después ya pasamos a la versión definitiva. que está en sol. ¡Suscríbete al canal! Bien, como veis este acorde queda como muy en suspenso, es un acorde que a mí me gusta mucho y que lo aprendí de Puccini, del Nessun Dorma, que ya en otra ocasión hemos hablado de él. Bien, aquí nada más que recordar que la voz intermedia, que es esta que hemos introducido aquí, debe ser contrapuntística, es decir, no la he querido hacer paralela a lo que tenemos, como veis aquí no coincide, aquí tampoco coincide con esta que la coge ya a la mitad, en fin, es para que suene claramente una segunda melodía, pero que se pueda tocar, por supuesto, como veis. Bien, vamos a dejar cerrar aquí y pasar a la parte final. Bien, recapitulando, llevamos escritas la parte 1 con sus dos frases, la parte 2, lo mismo con la frase 1 y la frase 2, y sus respectivas modulaciones, 2 sostenido menor, la menor, y ahora lo que vamos a hacer, nos habíamos quedado en este acorde, que nos queda todo como muy en el aire, vamos a escuchar la última parte nada más. Bien, y esto nos va a permitir este 5-7, el re 7, aunque tenga el bajo, la bemol 9, que es una cosa un tanto moderna, nos va a permitir volver a la parte 1, que estaba en sol mayor. Bien, por tanto, hemos hecho sección 1, parte 1, parte 2, con las modulaciones, y ahora volvemos a la parte 1, en lo que es una estructura ternaria clásica de A, B, A, o 1, 2, 1, como queráis. Entonces, lo que hemos hecho a partir de aquí es, la parte 1, repetirla igual, aparentemente igual, ¿por qué? Sí he dicho muchas veces que no me gusta repetir exactamente, pero cuando son partes cortas o partes dobles, que esta tenía dos frases iguales pero diferentes, sí que a veces es bueno volver a repetirla tal como era para refrescar un poco esa memoria. De todas formas, no va a ser idéntica, porque lo que va a cambiar es el final. Es decir, desde el compás 34 hasta el 41 es idéntica a la primera parte, a la frase 1, pero hemos añadido esto, desde aquí hasta el compás 47, es decir, unos cuantos compases que van a ser una transición intercalada entre las dos frases de la parte 1, la primera que ya la hemos expuesto y la segunda que será para concluir. Con lo cual, esto va a aportar una novedad respecto a lo que era la parte 1, que no va a sonar ya idéntica como era. Aquí la parte 1 terminaba en sol, en la tónica, y lo que hemos hecho es añadir esta progresión, esto es un 2, 5, 7, para irnos al si bemol. Es una modulación, bueno, si queréis, una mini-modulación, o simplemente son acordes que se salen de la tonalidad para terminar al final en este mi menor, que como veréis luego, como suena esta parte, suena un poco así también etérea, y para modular a través de una frase modulante, simplemente una frase que está delineando la escala del mi7, vamos a repetir la segunda frase de la primera parte, pero en vez del sol mayor como estaba, vamos a hacerla en la mayor, es decir, un tono más arriba, aprovechando este que nos permite modular. ¿Por qué? Porque va a ser así más brillante para terminar. Vamos a escuchar la transición desde aquí hasta aquí, nada más, para que os hagáis una idea. ¡Gracias! Bien, aquí, como comentaba, vamos a terminar con la primera parte, la segunda frase de la primera parte, pero en la mayor. La vamos a exponer igual a como estaba también, salvo que al final hemos introducido una coda. Lo que hemos hecho es, en los dos últimos compases, repetirlos, desde aquí hasta aquí, pero esta primera parte de este compás es igual, aquí, como veis, esta parte y esta parte, pero esta segunda parte, lo que hemos hecho es duplicar el tiempo que dura cada nota, es decir, aquí tenemos corcheas, pues lo hemos convertido en negras, aquí un negra con puntillo, etc. Entonces, lo que hemos hecho es alargar esta parte que dura dos tiempos a cuatro, y además, ¿por qué? Pues para un poco remarcar cada tiempo con un acorde que nos va a llevar a la cadencia final. Esta cadencia final, bueno, es el acorde de la, que luego al final se le añaden unas notas al acorde, la sexta y la novena, para finalizar. Vamos a escuchar desde aquí, hasta el final, y luego ya todo entero. ¡Gracias! 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 Bien, aquí, bueno, quizá no sé, tengo dudas si esto suena demasiado fuerte, con lo cual luego lo probaré quitando estos, estos refuerzos, porque no sé, me parece que suena demasiado, y, pero ya lo dejaré para la versión final. Bien, lo único ya es, a ver si se puede ver la estructura completa de la canción, aunque sea más en pequeñito, ya le he puesto un título, porque como estamos ya en primavera y suena bastante alegre, pues le he puesto primavera con estas florecillas. Entonces, la estructura que tenemos es, parte 1, todo esto, con dos frases. Parte 2, desde aquí, hasta aquí, con las modulaciones. Y repetición de la parte 1, primera frase, más una transición, más segunda frase, modulando a la mayor, subiendo un tono, y con una coda final. y con eso tenemos la estructura total. Como veis, pues no sé, es una manera de dar, con los materiales que hemos hecho al principio, que es esto y esto, si os fijáis, pues realmente, aquí, el material es una frase, luego se repite, o sea que es la misma, aquí otra frase, se repite que es la misma, lo que pasa es que, introduciendo variaciones, y con dos frases, prácticamente, hemos hecho la composición completa. ¿Por qué? Pues porque nunca se repite exactamente igual, siempre hay variaciones, que es lo que va a hacer interesante a la pieza. Esto tiene estructura A, B, A, pero podría, o 1, 2, 1, ternaria, pero se podría haber complicado más, podríamos haber hecho A, B, A, B, o A, B, A, o una parte de puente, para repetir otra vez, en fin, pero bueno, yo creo que es suficiente para ver cómo se puede estructurar y hacer una composición.